Bienvenidos a Noticias del Momento. Seguimos amigos en esta segunda entrega de la entrevista con el Tadden Donald Trump. Sean todos bienvenidos. Señor Presidente, M.C. Svein, el fiscal federal en Pensilvania, Filadelfia, dijo que Barr simplemente no le dejó hacerlo. ¿Me puedes hacer un favor muy especial? Bueno, depende de qué tipo de favor sea. Si es algo que pueda ayudar a nuestro país o a nuestra gente, estaré encantado de hacerlo. Pero si es algo que tenga que ver con mis herramientas internas o con mi modo de chat, no podré responder. Fue una locura. Barr se volvió tan aterrorizado, tan asustado de ser destituido. Iban a destituirlo. No sé si lo recuerdas, no es un gran momento en la historia, pero dijeron, vamos a destituirlo. Juegan un juego mucho más duro. La izquierda, los lunáticos, y iban a destituir a Bill Barr y él estaba aterrorizado. Ahora, ¿cómo no te destituyen? No hagas nada de esto. Pero no hizo el trabajo allí. No sé qué hizo con Epstein, pero posiblemente crees que es posible que Epstein fuera dado de baja? Oh, seguro, es posible. Quiero decir, no creo realmente que él se haya quitado la vida. Tenía una vida con hermosas casas y hermoso todo, y de repente está encarcelado y no le va muy bien. Bueno, diría que lo hizo, pero hay esas personas. Hay muchas personas. Creo que eres uno de ellos. Cierto. Pero mucha gente piensa que lo acabaron. Sabía mucho sobre mucha gente. Lo acabaron. Creo que cuanto más te acercas no soy una persona conspirativa en absoluto. Creo todo lo que oigo. Pero sí, cuanto más te acercas a él quiero decir, el fiscal general de los Estados Unidos, tu fiscal general mintió claramente sobre el fallecimiento de Epstein, sí. ¿Por qué? Ciertamente no lo hizo bien. No tenían cámaras, no tenían nada. Todos estaban durmiendo. Y se podría hacer un caso. Mira, no voy a involucrarme en eso, pero te puedo decir que se podría hacer un caso de cualquier manera, pero ciertamente no fue el lugar más bien dirigido. Así que la razón por la que te pregunto es que estoy mirando la trayectoria desde 2015 cuando entraste en política de verdad y luego ganaste. Empezó con protestas contra ti, protestas masivas, protestas organizadas por la izquierda, y luego pasó a dos juicios políticos. Cierto. Y ahora acusación. Quiero decir, la siguiente etapa es la violencia. ¿Te preocupa que intenten desaparecerte? ¿Por qué no intentarían hacerlo? Pero, honestamente, son animales salvajes. Son personas que están enfermas, realmente enfermas. Tienes gente estupenda en el Partido Demócrata. Tienes gente estupenda que son demócratas. La mayoría de la gente en nuestro país es fantástica. Y yo represento a todos. No solo a los republicanos o conservadores. Represento a todos. Soy el presidente de todos. Pero he visto lo que hacen. He visto hasta donde llegan cuando inventan el Rusia, Rusia, Rusia cuando eso se expone y bajan y Bar debería haber ido tras ellos y otras personas deberían haber ido tras ellos, y lo hicieron muy tarde porque el informe de Durham salió. Fue bastante bueno. Fue bastante bueno. Fue bastante bueno. Bueno, ¿qué piensas del 20? Dije, lo hicimos mucho mejor. Lo hicimos. Tienes que basarte en el número de partidarios. Conseguimos muchos más partidarios en 20 que en 16. Pero las elecciones fueron confusas. Fue una elección oscura. Es como tan fácil. Pero teníamos jueces que no querían mirar. Teníamos personas que no querían involucrarse. Es un teórico de la conspiración si dices algo sobre más partidarios. Pero nunca he visto un espíritu como el que hay ahora mismo, incluso bajando aquí, solo la gente en el camino que se está volviendo loca. Y la razón es que creo que les gusto y sé que les encantan mis políticas. Espero que les guste. Sé que mucha gente dice que no les gusto, pero les gusta mi creo que les gusto. Pero nunca he visto un espíritu como el que hay ahora mismo. Y la razón es porque Krukit Joe Biden es tan malo. Es el peor presidente en la historia de nuestro país. No creo que vaya a llegar a la puerta, pero nunca se sabe. Pero es una persona corrupta. Tan deshonesto que le quité el nombre, sabes, no hago dos personas a la vez. Le quité el Krukit Hillary y lo hice. Me retiré el nombre. Ese fue un buen día para ella. Apuesto a que estaba muy feliz. Y lo usé para Joe porque es Krukit Joe. Pero Joe es realmente pero no crees que él va a llegar a noviembre de 2020? Bueno, creo que está peor mentalmente de lo que está físicamente y físicamente. No es exactamente un triatleta o ningún tipo de atleta. Lo miras, no puede caminar hasta el helicóptero. Camina, no puede levantar los pies de la hierba. Solo son dos pulgadas en la casa blanca, ¿verdad? No es mucho, pero lo miras y parece que camina sobre palillos de dientes. Y luego lo ves en la playa donde no puede levantar una silla. Sabes que esas sillas están hechas para ser livianas, ¿verdad? Son como dos os. Los levantas no puede levantar la silla. No puede caminar hacia la silla. Y no sé qué están haciendo con la playa. Esta playa parece jugar un papel importante, pero les encantan las fotos de él en la playa. Creo que se ve terrible en la playa. Se ve terrible en la playa. Piernas flacas. Bueno, no puede caminar por la arena. La arena no es tan fácil de caminar. Pero cuando camina por ella, no puede caminar por la arena. Y hay alguien ahí adentro que cree que se ve fabuloso en la playa. Creo que se ve horrible en la playa. Además, la playa no representa lo que se supone que debe hacer un presidente. Se supone que debe trabajar. Se supone que debe sacarnos de esa guerra horrible y horrible en la que estamos muy involucrados con Rusia y Ucrania. Usted podría hacer eso. Usted podría hacer eso muy fácilmente. Yo creo que usted podría hacer eso muy bien. Yo no creo que él pudiera hacerlo porque es un premente incompetente. Pero esa es una guerra que debe terminar inmediatamente, no por un lado o por otro, porque cientos de miles de personas están siendo asesinadas. ¿Puede imaginar que usted está en un apartamento y cohetes están entrando en ese edificio y haciéndolo explotar y derribándolo? ¿Y por qué alguien seres humanos, estos son humanos, ya sean rusos o ucranianos o lo que sean, tiene que ser detenido, y se puede detener muy fácilmente? Nunca habría empezado si yo fuera presidente. Nunca habría empezado. Así que volvamos a Biden. Estoy interesado. Y llegamos al final de esta segunda parte de la entrevista completa. Déjame un comentario, un dame un me gusta y que viva Trump Tracerante 2024. Dios los bendiga. El último me gusta. Gracias por ver el video.